La mano izquierda ¿Puedo pasar? Si, si, si Bueno, señores, andamos del periférico Las Colinas y en Boulevard Paseo de las Villas Bueno, vamos a la zona de Tolerancia Bueno señores, buenas tardes, buen día, buenas noches, buenas madrugadas Bueno, ya empezamos otro videoblog nuevo de aquí de la ciudad Para acá, para abajo, ¿no? Sí Nada, mira, me quiero ir a hacer igual como en otras tienditas, acá de esquina Bueno señores, soy Jesús Rochán, un video más Estamos en el canal Jesús Rochán 976 Acuérdense que estamos en tres canales Jesús Rochán 976 Jesús Rochán 976 barrado Y en el canal Compa Rochón Bueno, este es el taller ¿Para el taller? Para el taller Para el taller Uy, a la carne Luego vamos a ir para estos rumbos y también me falta, miren, las calles larguísimas ya está allá bueno señoras aquí seguimos con otro vídeo blog suscríbase al canal es para acá para la mano derecha esa estalla lo vamos a decir nos pasaba acá y lo vamos a regresar también para aquí bueno ahí está ahora sí vámonos miren otra casa abandonada aquí miren la zona de tolerancia bueno en la zona como le quieran decir a ver puro lotes baldíos hay aquí bueno y 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 bueno señores aquí andamos vamos por parte te digo grupo la esperanza ya saben de qué se trata mire todos todos vamos a ir subiendo despacio una iglesita y digo una capillita mire pero bueno otra casa se ha abandonado aquí mire todo ya derechito y 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 pero bueno no hay nada que presentarles lo único que hay aquí bueno señores vamos a otro espacio aquí vamos a seguir aquí para ir viviendo bueno señores aquí andamos y hay fiesta adelantito para puras damitas como ya han dicho Ya no hay nada aquí Como ya han dicho ya no hay nada aquí... como ya han dicho me pega el sol de enfrente, entonces estoy bueno acudimos vamos a continuar aquí miren ahí está una casa abandonada, ya todo Esta es la parte de aquí de la San Vicente Bueno Vamos a entrar aquí para ver qué es lo que Ya está todo Ya no hay nada Pero bueno Ay, a la torre Bueno señores Vamos a continuar aquí Bueno señores, continuamos con el videoblog De la zona de tolerancia Donde se hacían los bailes aquí hace muchos años Bueno, a mí no me tocó Pero bueno Nada más pasaba, era menor de edad No, está tan viejo Ay, es que estaban mirando todo el mundo para acá Tío, a ver quién es Ya no, porque se hace mucho mitote Como dicen estos A ver, a ver, a ver Vaya bien Baja ahí donde está la tienda esa roja ¿No? Ahí la tienda para ¿Cuál de roja? Esa que está ahí Bueno señores, continuamos con el videoblog Va a quedar un poquito largo el video ¿Derecho? Sí, derecho ¿Cuándo bajamos? Sí, sí, igual Sí, sí, igual ¿Qué te ha quedado para que no pises ahí? Bueno, andamos estos rumbos Toda la información lo ponen arriba del video Bueno Como es que se desocupada Mira, las terminales Ahí las dejaron Bueno, esta parte Del territorio de Guaymas Por qué no seguimos aquí Uy, un golazo Bueno Voy a quedar el sol de enfrente A la cama a la derecha a soblarnos Ya que está el semáforo Vamos aquí en el periférico Bueno, señores Aquí en la gasolina del gas stop Ahí dice Guaymas Norte y Hermosillo Bueno, nos vamos a poner aquí un ratito Para que vean esta imagen Está muy bonita Mira, muy elegante ¿Quién? ¿De qué compañía sea? Bueno Bueno, señores Vamos a terminar Fin del video